Suscríbete a nuestro canal y activa la campana de notificaciones. Ok, entonces ustedes en el pasivo de diciembre 31 de 2020, el pasivo de retenciones en la fuente por pagar, pues el saldo que les haya quedado diciembre 31 de 2020 se reporta en la información exógena con un solo tercero. El tercero sería DIAN. No se van a poder reportar con todos los terceros que se ven allí en ese pasivo de retenciones en la fuente por pagar. Esos terceros sirven para hacerles los certificados de retención en la fuente. Pero el pasivo ¿a quién se lo debía? El pasivo se lo debía solamente a la DIAN. Entonces cuando estén haciendo el formato, que es el formato, vamos a mirar, creo que es el 10.08, 10.09, vamos a mirar el artículo 21 de la resolución 070 de octubre del 2019, que es la que regula la exógena del año gradual de 2020. Aquí voy a cargar, ¿sí? Esa resolución, vamos a buscar acá una pestaña y vamos a buscar el formato 10.08 o 10.09. Ok, entonces es el 10.09, a lo mejor el de los pasivos. Entonces, aquí está el 10.09 es el de los pasivos. A ver, dije que el artículo 26 o 27, ¿cuál dije? El artículo 21, perdón, el artículo 21 de esta resolución. Entonces, aquí está. Entonces, es el de los pasivos 631, ¿correcto? Es el artículo 21. Entonces, utilicen para el pasivo de retenciones por pagar a la DIAN o a los municipios. Entonces, si en este caso es el pasivo de las retenciones por pagar a la DIAN, entonces usen este concepto, el 2206. No vayan a usar el de impuestos, porque el pasivo de impuestos que está acá arriba, ¿sí? El pasivo de impuestos que es este 2204, es para lo que sí son verdaderamente impuestos a cargo, como el IVA, como el impuesto al patrimonio, como la renta, esos sí son impuestos. Pero la retención a la fuente es solamente una cuenta por pagar más. ¿A quién? A la DIAN. Entonces, el concepto a utilizar sería 2206 y con el beneficiario DIAN, el NID de la DIAN. Entonces, el NID de la DIAN, pues se los tengo por aquí. Ahí está en la lámina. Ese es el NID de la DIAN. Así que eso que hay que tener presente, la verdad, está armando, por ejemplo, ese tipo de formato de los pasivos a diciembre 31.